Está muy, muy contenta Leida Núñez porque en el aspecto laboral cierra este 2019 con muchísimo trabajo y con nuevos proyectos. Sin embargo, en el sentimental es otra historia. Ya no cuenta. A Leida Núñez incorpora al tenorio cómico Cuarta Transformación como Doña Inés. Cerrando con broche de oro, bendito sea Dios. Fíjate que sí, un día de repente me llama Alex Gou, que además yo lo admiro mucho como productor y a todo su equipo. Pues imagínate, realmente ha tenido proyectos súper exitosos. Me llama y dice, oye, ¿cómo andas para diciembre? Porque quiero que me hagas Doña Inés. Y yo, oye, padrísimo, me encantaría. Mándame el libreto, déjame verlo. Porque, bueno, pues yo no había tenido la oportunidad de la obra. Y ya cuando lo chequé, me encantó. Porque imagínate, es un personaje que le puedes dar muchos matices. Y bueno, pues esta mujer que dentro también del tono de comedia siempre se puede ir haciendo cosas diferentes y con una gran dirección, por supuesto, también de Daniel Chávez. La actriz cierra el año con mucho trabajo y sin tiempo para el amor, pues comparte que vuelve a la soltería. Bueno, pero yo contemplaba boda, pero yo nunca les dije con quién. Si estaba saliendo con alguien. Ahorita, fíjate que quiero estar como, estoy como una etapa más como enfocada al trabajo. Sí, obviamente estuve saliendo con alguien, pero ahorita estoy como muy enfocada en lo de los jeans, en lo de ahora del tenorio. Y bueno, pues viene una parte musical también para enero, donde voy a estar ahí con esta fusión de la cumbia con el reggaetón. Vamos a hacer un fit muy padre. Entonces, bueno, y mi hijo, por supuesto, que es mi prioridad en la vida. Entonces, bueno, ya les diré después a ver qué sucedió respecto a eso. Ya cortó entonces con el argentino, ¿no? No, yo creo que... ¿No es argentino? El... Sí, es argentino, ¿no? La última vez que estuvo acá nos dijo que seguía con él, ¿no? Ay, caray. Pues hoy ya no. Mira que... A lo mejor se está abelindando o anhelando. No, porque aquí sí lo reconoció públicamente en el programa. No, pues ya cortó entonces. ¿Por qué no cortó la fecha para atrás? A ver, aquí lo reconoció públicamente porque casualmente, o sea, no es porque él estuvo desempleado, casualmente, las 80 veces que la vino acompañando, ese día no trabajaba. Pero de que tiene trabajo, sí tiene trabajo. ¡Gur! No, es que yo un día dije, yo creo que el novio de Aleida está desempleado porque la acompaña todo el tiempo. Entonces, un día le encontré una mención comercial que hacemos y me dice, Guzm, nomás se quedó clara que no está desempleado. Casualmente, ese día no trabajó. Y al otro tampoco. Y al que siguió tampoco. A Aleida no le hagan. Y a la siguiente semana tampoco. Y dos semanas después tampoco. Se lo va a tener que decir ahora que venga. Y cuántas semanas después tampoco. Entonces, casual... A ver, no la vimos con... Pero no lo mantiene. Porque ya dijo, yo nunca mantendría un hombre. A ver, lo vimos con su novio 50 veces aquí. Sí, no, sí. Pero puede tener horarios flexibles en su trabajo. A las 10 de la mañana. En la mañana. 12 del día. Sí, ella viene en la mañana. 10 de la mañana, 12 del día y 4 de la tarde. ¿Y en qué trabajo no trabajas en esos horarios? A Aleida, hermosa, al ratito hablamos porque yo sé que... O no terminaste porque estaban muy enamorados. ¿Tú los viste enamorados o no? ¿Los viste enamorados o no? Igual a lo mejor trabaja desde el celular, Gus. También se puede hacer, como le dicen, el home office, como la oficina en hogar. O qué clase es, tío. Puede ser. O puede ser. Y aparte, Mona, Mona los vio muy enamorados. ¿Sabes qué? Nunca los he visto. Yo nunca los he visto. De él no, yo no. Cuando Aleida viene, viene solita. Oye. Solo el señor es el único que los ve todo el día. A todas horas. La única duda que tengo es, ¿cómo los viste tan enamorados sin que los han visto? No, no, no. Claro que no, porque tú me dijiste. Aleida siempre está con su novio. ¿Quién está con su novio? Señoras, señores. La señora Noguera, la cuatro matrimonios. Les voy a decir, y no son cuatro, son dos. Les voy a decir, porque te voy a explicar, cuando Gustavo cuenta algo, lo hace de una forma extraordinaria y parece que estás viviendo el momento. Conta unas anécdotas maravillosas. ¿Sabes quién sí está muy gruesa? ¿Qué? Ay, Dios mío. Mi esposa. ¿Vero? La manera de contar las cosas. Yo ya le pregunto en qué va la serie. No le comento en qué va la serie, porque se tarda más contando en qué va el capítulo que lo que dura el capítulo. Es re agradable, la vero. La queremos a la vero. Oye, lo que sí dijo Aleida es que nunca va a mantener un hombre. Eso que ni que yo creo que el hombre se va a trabajar. ¿En qué? No sé. Sí, o sea, yo no dudo que trabaje, pero casualmente a veces la acompañaba. Ah, pues ahí está. Pero bueno, ya le preguntaremos a Aleida. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m., participa en Imagen Televisión.